Es mediodía y aquí en Pasco así se vive la final del diurno de La Habana en la octava categoría Partido muy emocionante por lo que veo Ezequiel Paje en el margen superior de la pantalla acaba de tirar ese globo Y el que erra en la red es Jorgito Zamoré Ezequiel es uno de los fanáticos de los torneos diurnos Jorge, por su parte, no falta nunca tampoco Era buena la idea, se fue excedido en potencia Globo de Jorgito Zamoré El ataque se va larga, cada punto es una batalla Ok? Larga, larga Se termina este game Señores y señores, vivimos a pleno la final del abierto de La Habana Informó Pablo Acosta para Circuito Tenis